¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Llegamos al día más esperado. En este video voy a darte los canales, los horarios y dónde ver el partido de Zapriza vs Crece. Estamos hablando de la hornada 21 de 22, partidos importantes de la Liga Costa Rica Cláusula 2020. Primeramente voy a darte los horarios de Centroamérica que lo pasarán a las 20 horas. México, Ecuador, Chile y Perú y Colombia lo pasarán a las 21 horas. Estados Unidos 22 horas. Si estamos hablando en Argentina lo pasarán a las 23 horas. En España a las 2 de la madrugada ya del día 7 de junio. Muchos me preguntan que a dónde pueden ver este partido. ¿En qué televisora? Para toda Latinoamérica lo pueden ver en Spien 2. Ya saben amigos que lo pueden buscar ahí también en el Spien normal. Igualmente pueden seguirlo por FUTV. Este partidazo que ya están cerca de las semifinales. Amigos de noticias de partidos de Zapriza vs Grecia. También pueden seguirlo por Google. Nada más van a poner Zapriza vs Grecia con marca claro, Polideportivo o Axe Fútbol. Ya que digo no va a pasar esta transmisión de este partido. Muchos me preguntan amigos de noticias que a dónde también pueden verlo en YouTube. Lo pueden ver con comentaristas profesionales de alta calidad. Que ahí siempre hay locutores que están transmitiendo este partidazo minuto a minuto por cada gol y por cada jugada. Cualquier duda amigos de noticias déjenme saber en la caja de los comentarios. Yo por ahí le estaré contestando. Esta es la información. No se lo pierdan hoy. Zapriza vs Grecia. Soy Enterateco Víctor. Y nos vemos hasta en el próximo video. ¡Gracias!